Y aquí vamos con la segunda parte, la de la tinta y el color. Hemos dejado preparado nuestro entorno de trabajo con las capas base que vamos a utilizar, de modo que empezaremos a trabajar la tinta. En este caso, como el encargo no requiere mayores florituras, me dedicaré a disfrutar cual perrucio, pasando a tinta el dibujo que hice a lapicero. Os recuerdo que Clip Studio ofrece la posibilidad de crear una capa donde trabajar el trazo de manera vectorizada, algo que reduce el peso del archivo final y que además nos permite una estupenda opción de borrado, pudiendo quitar los trazos que por intersección entre ellos el programa entiende que pueden eliminarse de manera independiente. Antes de iniciar el proceso de entintado, me he organizado los grupos de capas de modo que cada objeto, personaje o plano puedan trabajarse de manera independiente, por lo que debo ser muy consciente de dónde estoy trabajando en cada momento. Es más, poniendo como ejemplo este dibujo, si os fijáis, he trabajado la mesa con las galletas y el vaso de leche, los reyes magos, el salón, el personaje del niño y el pasillo, cada uno en un grupo de capas diferentes. Pero, aunque habrá partes de la escena que estarán ocultas por personajes o elementos que están delante, a mí me gusta dibujarlos por completo porque, como ya expliqué antes, puede que tengas que hacer cambios importantes en la ilustración y tener cada plano por separado te facilitará mucho las cosas. Una vez acabada la tinta, empezamos con el color. Trabajo en una capa normal y corriente para el color, de modo que utilizo la herramienta del bote de pintura para ir rellenando toda la escena. Como la capa de tinta es vectorizada, el bote de pintura en Clip Studio, en sus opciones, tiene la de referirse a otras capas, que detecta el trazo vectorizado de la capa de tinta, evitando el problema de trabajar con píxel y el margen que deja ese cerco blanco entre la tinta y el color. Aunque para mí esta parte del trabajo me resulta tediosa, es de suma importancia, ya que es donde determinamos nuestra paleta de color en la ilustración. Una vez acabado de colorear la escena, empiezo a darle algo de gracia para que no quede todo tan plano y sosaina. Duplico la capa de color para trabajar, mientras que dejo la original como referencia por si tuviera que seleccionar un color en concreto. Es decir, si empiezo a darle diferentes tonalidades a la pared del salón y después pretendo aplicarle una textura, me será más fácil seleccionar el color de la pared usando la capa original que es totalmente plana, facilitando el trabajo de la herramienta de selección automática. Como en el dibujo aparece una vela que ilumina la habitación y pretendo hacer una especie de efecto luz, me creo una capa en el grupo de la habitación por debajo de la de tinta y otra por encima y pinto con la herramienta spray. Pero en la capa que está por encima de la tinta, lo hago bajando la opacidad de dicha herramienta para que deje entrever el trazo de tinta. Cuando le he dado al color un poco de volumen, textura o lo que me apetezca, paso a utilizar la capa que he nombrado como luces. Esta capa tiene seleccionado el modo de aplicación añadir. Así, cogiendo como muestra el color de la parte que voy a trabajar, creo un contorno en la parte del personaje u objeto solo en el lado por donde quiero que dé la luz. Después hago lo mismo con la capa de sombras. Capa que tiene seleccionado el modo multiplicar. Pero en este caso para crear sombras solo utilizo tonos grises, dependiendo del color en el que voy a trabajar. Así elijo un gris claro para las sombras de la piel y otros más oscuros para los demás colores. Finalmente empleo la capa con el botón ajustar a capa inferior que tengo por encima de la de tinta y cambio donde me convenga el color negro de los diferentes grupos de capas de modo que la tinta de los planos que están detrás o que tienen menos importancia los aclaro al igual que el color de dichas capas, haciendo que resalten un poco unos planos sobre otros. Y con esto hemos acabado el vídeo tutorial de hoy. Ahora me voy a correr. ¿Por qué? Porque mi poderoso y apolíneo culo se está quedando fofo y blando de tanto dibujar. Si os ha gustado este vídeo tutorial y queréis más, buscarme en mi página web o en mi canal de YouTube. Hasta luego amiguitos. Gracias. 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 Gracias.